Vaya, qué porquería de bicicleta es esta aquí enfrente. ¿Por qué? ¿Hiciste eso con mi bicicleta? Aquí no es lugar para poner esa cosa, ¿no? Mira, no necesito saber que hiciste eso, no. Mira lo que hiciste, arruinaste la cadena. Ah, la culpa es tuya. La pusiste y la apoyaste en mi coche. Y yo estaba bajando. Puedes estar tranquilo, ya la estoy sacando de aquí. Mira, vaya. Vaya, Mike, eres tú. Hace tanto tiempo que no te veo. ¿Mike qué? Ni siquiera te conozco. Solo hoy. Dimos cuenta fuimos a la universidad juntos. ¿No te acuerdas? No, en mi clase solo había gente de mi nivel. Mírate, todo estresado. Yo no ando con ese tipo de gente. Está bien, ¿no? Ya que dices que no te acuerdas de mí, no era necesario, ¿verdad? Hablarme de esa manera. ¿Qué te iba a decir? Te di permiso para hablar conmigo. Mira aquí, ¿eh? Ubícate. Buenas tardes. Vi que los demás ya estaban aquí. Y vine a avisar que ya pueden subir. De acuerdo, ya está todo listo. Esperándolos. Está bien, vamos a subir. Ok, síganme. Bueno, como pueden ver, yo soy la dueña de este empleo. Eres la dueña de la empresa. Un placer conocerte. Encantada, ¿vale? Estoy aquí para todo lo que necesites. Muchas gracias. Vale, señora. Pero ahora podemos empezar la entrevista. No, ok. Entonces pueden sentarse aquí. Voy a empezar. Contigo. ¿Vas a empezar, don Pablo? Por mí. ¿Es eso? Sí, solo un momento. De acuerdo. Entréguenme sus currículums. Primero. Sí, claro. El mío está aquí. Soy un tipo evolucionado, ¿no? Ya envié el mío por correo electrónico. Eso es cosa del pasado. Muchas gracias, Yone. Ah, y Mike, ¿cuánto tiempo? No me estaba acordando de ti. Así es, Ana. Esperamos que me conozcas. Bueno, Mike, estaba revisando tu currículum. Por lo visto, eres una persona muy estudiada y dedicada, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Estudiaste conmigo. Sabes que yo era el más inteligente de la clase. Y sobre el tema de finanzas. Ya sabes, ¿no? Soy excelente. El mejor para esta empresa. Bueno, es por eso mismo que el puesto será tuyo. Sí, señorita. Disculpe, pero ni siquiera miró mi currículum y ya decidió. Soy tan cualificada como él. Igual que yo, ¿no? Nadie se compara conmigo. Señorita, la vacante será para Mike. De acuerdo. He revisado su currículum, pero el de él es mucho mejor. Necesito mucho. Este trabajo. No vine aquí para perder. El tiempo. Mira, déjame decirte, esto no es una institución de caridad, ¿vale? Señorita, soy tan capaz como... Él, déjame probarlo. Déjame mostrarte. Bueno, señor. Aparentemente usted necesita mucho este puesto, ¿verdad? Entonces no puede elegir. Tenemos una vacante disponible. Pero es de limpiador. Limpiadora, señorita. Así es, limpiadora. ¿Vale? Debajo de la escalera hay una pequeña sala. Allí están todos los utensilios que vas a necesitar para empezar. Hoy mismo. Ok, entonces muchas gracias. Y Mike, buena suerte para ti. ¿Vale? Con permiso. Bueno, Mike, ahora que fuiste el elegido, quiero saber, ¿cuáles son tus intenciones aquí en la empresa? Sí, dar lo mejor de mí, ¿no? Pero quiero saber, ¿dónde estará mi escritorio y tendré una oficina privada? Bueno, señor Mike, esta será su mesa. Trabajaremos juntos. Perfecto. Perfecto. Luego vuelvo aquí. Vale, voy abajo a ver si todo está bien con Iónica. Dios mío. No sé cómo voy a hacer esto. No entiendo nada de este trabajo y ahora solo Iónica lo entiende. Ella es realmente buena en estas partes de finanzas. Ah, ya, sé. Puedo llamar a Lanusia. Ella sí puede ayudarme. Sí. No voy a pedir ayuda a esa limpiadora. No. Hola, Lana. ¿Todo bien? Mike, ¿tú otra vez? Ya me vas a pedir un favor, ¿verdad? No, no, no. Es porque entré en un trabajo de finanzas y te necesito. No. Mira, escucha. Después te puedo dar una recompensa. Llevarte a cenar. Ir a algún lugar. No, hombre, no quiero ni saber. Solo me llamas cuando... Ah, no, se apagó. Dios mío. ¿Y ahora cómo voy a pagar? Dios. Y dije que lo devolvería antes del mediodía. Bueno, Mike, espero que las hojas de cálculo ya estén listas, ¿verdad? Porque las necesito ahora, al mediodía. Bueno, no está lista todavía. Solo hice dos. Qué maravilla, ¿eh? Empezando con el pie izquierdo. Dijiste que me lo ibas a entregar. Y ahora dices esto. Arregla tu problema. De acuerdo. Al mediodía, quiero todo en mi sesté. Mano. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Sí, Mike. Solo vine a limpiar un poco. ¿Vale? Limpia bien, limpiadora. Ven acá. Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué me estás tratando mal? Desde el momento en que me viste. No me gustas. Hasta hoy no has entendido eso. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo hago? Esto. ¿Qué pasa, Mike? Me doy cuenta de que estás nervioso. Necesitas ayuda con algo. Puedo ayudarte con la parte de finanzas. Mira, si yo no puedo con esto, tú lo harás. Está bien, entonces haz lo que puedas. Mike, ya han pasado tres horas del plazo que te di. Dime, ¿están listas las hojas de cálculo? Calma, calma. Mira, está todo aquí. Puedes mirar. Qué bueno, ¿no? Que todo salió bien. ¿Qué es esto aquí, Mike? Está todo mal. Tú hiciste esto. ¿Qué? No está bien. Es el protocolo de finanzas que usted pidió. Sinceramente, tu currículum me decía otra cosa, ¿sabes? No lo entiendo. Dame solo dos horas más. Te prometo, puedo hacerlo. No, ya no hay plazo. Calma, calma. Déjame hablar. Disculpe, doña Alana. Tengo cierto conocimiento en el área de finanzas. Puedo ayudarla. Ah, ahora quieres hablar. ¿Qué? ¿Entiendes sobre esto? Mira, yo siempre he estudiado, siempre me he dedicado. Sí tengo la capacidad para ejercer esta función. ¿Sabes qué? Te voy a dar esta oportunidad. Muéstrame lo que sabes hacer. Solo necesito una hora, ¿vale? Para entregarte todo correctamente. Ya, yo quiero ver. Mike, por favor, acompáñame hasta abajo. Ione, puedes sentarte aquí, ¿de acuerdo? Aquí están las que hizo Mike, pero puedes descartarlas, ¿de acuerdo? Haz las tuyas. Ahora le voy a mostrar que me juzgó, anticipadamente. Listo, señora Ana, aquí está. Logré poner todo en una sola hoja de cálculo. ¿Está bien? Vaya, quedó perfecto. Realmente, todo está bien. Así es como lo quería. ¿Cómo que está todo bien? Yo lo hice de la misma manera. Desde el principio dije que era buena en esto, pero tú como siempre, ¿no? Te creíste mejor que todos. Sabes, Mike, ni siquiera sé por qué te di esta oportunidad. Ione, tú eres la nueva contratada de mi empresa. ¿En serio? Vas a contratar a ese inútil. Mira, espero que te arrepientas mucho de lo que estás haciendo, ¿eh? Mira, acepta. Ella tiene la capacidad para este puesto. Tú no. Retírate ahora. Con mucho gusto. Tengo la capacidad de trabajar en una empresa mucho mejor que esta tuya aquí. ¿Vale? Adiós. Perdóname, Ana, por esta turbulencia de acuerdo. Y bienvenida a nuestra empresa. Y perdón por haberte juzgado anticipadamente. Tranquila, ¿vale? Y te prometo que no te voy a decepcionar. Confío en ti, ¿vale? Y su trabajo comienza ahora.